Más la payasa que otra cosa con el canto Hola, pues mira Yo no sé ni lo que he hecho, tío, porque me he metido en medio de ellos ¡Hija de puta! Oh, me estoy llevando en la primera vez A la cama A la cama ¡Toma! ¡Hija de puta! 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 ¡Gracias!